Gracias, Pepa. En otras ciudades de España también se han guardado unos minutos de silencio. Pues precisamente hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado la creación del premio Vicente Ferrer a la cooperación. Y en Irán las protestas convocadas para hoy por la oposición se han encontrado con problemas. Cerca de 42 millones de personas en todo el mundo han huido de sus casas por culpa de la guerra y la pobreza. Unas 30.000 personas se han manifestado en Talavera de la Reina, en Toledo, para pedir el cese de los trasvases desde el río Tajo y recuperar los caudales del río. Convocaba la manifestación una plataforma ciudadana formada por 200 asociaciones que han guardado también tres minutos de silencio en recuerdo de la última víctima de Eta, Eduardo Poyes. ¿Y la tuya? Yo a estas alturas vacaciones. Añoranza, a mí me gusta mucho añoranza. Esas eran palabras, las palabras favoritas de alumnos de algunas de las 73. sedes del Instituto Cervantes en todo el mundo. Hoy celebramos el primer día del español. Y sí, y solo el 10% de los hispanohablantes vivimos aquí, en el país donde nació el español o castellano. Es el idioma de 450 millones de personas en todo el mundo y está en plena expansión. Hoy hace 100 años que nació Errol Flynn, una de las grandes estrellas del Hollywood del siglo XX. Durante dos décadas tuvo el mundo a sus pies y fue un verdadero aventurero y un seductor con sus papeles de actor. Luego, el alcohol y las drogas terminaron con su carrera. Murió de un infarto en 1959, con 50 años. Dice nuestra compañera, nos vamos con las imágenes que nos ha dejado esta jornada de duelo y también de repulsa de la barbarie de ETA. La información sigue en el canal 24 horas, también en nuestra página web y en Radio Nacional. Y ya lo saben, avance informativo en torno a las 6 de la tarde para seguir esa manifestación convocada por el lendakari Pachi López. Nosotros volvemos a las 9 puntuales con el telediario. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.